¿Nos gusta la gestión de este consejero? ¡No! Esta concentración que hay aquí de bomberos viene a pedirle y solicitarle a nuestro consejero y presidente del consorcio una solución a una problemática que llevamos arrastrando durante muchos años, no solo en los años de crisis, sino bastante más allá. Estamos con una escasez de personal tremenda, más de la mitad de los parques de la región se encuentran con tres personas por parque, con núcleos de población muy importantes como son Fuente Álamo, Beniel, con tiempos de respuesta de más de media hora, hasta 35 y 40 minutos a cualquier incendio de vivienda o accidente de tráfico, cosas que van en contra de cualquier recomendación de la Unión Europea y de las leyes de emergencia internacionales. Además de eso, tenemos un desastre y prácticamente ruina en la gestión económica de este consorcio que arrastra una deuda de millones de euros a lo largo de muchísimos años. Ante todos estos problemas, la única respuesta que tenemos por parte de nuestra presidencia es la de convocar 23 plazas para una bolsa de interinos con las que se ha rebajado lo que se solicita para acceder al puesto de trabajo, las pruebas selectivas, así como la elaboración y composición del tribunal que juzga a esos nuevos bomberos, hasta tal punto que de los siete miembros que forman ese tribunal solo hay una persona que haya desempeñado el oficio de bombero, es algo totalmente ilógico. La dirección política de los bomberos recae en varias personas, hay tanto un presidente que es el actual consejero de presidencia y un gerente, ambos de designación política que son los que están en el mando de este cuerpo que va como si nadie al volante.